Estudiantes del CONALEP participaron en la celebración del Día Internacional de la Abeja Polinizadora, que es una jornada que se conmemora el 20 de mayo desde 2018 y fue establecida el 20 de diciembre de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que los jóvenes recibieron una plática para conocer la importancia de la polinización, que ha sido afectado por la sequía y la falta de cultivos para llevar la polinización, manifestó Heider Pérez, Coordinador de Promoción y Vinculación del CONALEP. Tenemos un evento por el Día Internacional de los Polinizadores, esto es un encargo de la Organización de las Naciones Unidas, quienes han hecho un estudio a nivel mundial y han detectado que el tema de los polinizadores, en el caso específico de las abejas, ha ido en disminución por el problema climático, por el problema medioambiental, por el exceso de los cultivos para poder sacar miel, etc. Entonces, a través de este problema, a través de esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas declara el Día de los Polinizadores y se incluyen obviamente otras especies que también participan y que son muy importantes para la polinización, en nuestro caso, en CONALEP, con nuestra joya cosumeleña, que es el colibrí esmeralda, y, bueno, pues este día, con colaboración de la Fundación de Parques y Museos, tenemos al biólogo Andrés, que él es el responsable del Parque Corazón, que es un parque emblemático ya en Cozumel, muy importante, y viene a compartir sus conocimientos con nuestros alumnos sobre este tema de los polinizadores, específicamente de los polinizadores que tenemos aquí en Cozumel. Insectos, aves y otras especies son importantes para la polinización, por lo que pidió a la población en general mantener su preservación. La importancia de estos animalitos, insectos, aves, incluso murciélagos también que participan, tiene una participación importante en la polinización de nuestro ecosistema, y pues hacer un poquito de conciencia en los muchachos del cuidado de estas especies, y de que cuando vean este tipo de especies, en vez de estarlas atacando, en vez de estarlas tratando de eliminar como las abejitas, por ejemplo, pues entonces que las cuidemos entre todos para que esto no se acabe jamás.